Después de más de seis semanas del funcionamiento del sistema vial cuatro caminos, se reducirá la presencia de elementos viales a un 75% y solamente permanecerá el apoyo en cruces peatonales. Además, el sistema integral de mantenimiento vial concluyó los ajustes en los sistemas de semaforización inteligente y la colocación de señalética en torno de la obra. La Dirección de Tránsito y Vialidad se concentrará en vigilar la operación de la rampa, que brinda acceso directo desde el túnel al centro comercial Cuatro Caminos, debido a las fechas próximas como la campaña del Buen Fin, cuando hay un aumento considerable en la afluencia de clientes. El titular de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, Luis Morales Cortés, indicó que aunque seguirá habiendo presencia de agentes en el sistema vial Cuatro Caminos, se atenderán otros puntos de la ciudad, como el Mercadito Navideño en la zona centro, donde también hay una alta concentración de personas e incremento del flujo vehicular. Por su parte, el director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, Roberto Escalante González, informó que ya concluyeron todos los ajustes en los semáforos del Boulevard Independencia, donde se instalaron cámaras de videodetección de flujo vehicular y sistemas inteligentes para agilizar la circulación. Indicó que con los cambios que se efectuaron, se han disminuido los tiempos de traslado que se presentaron, cuando la obra se abrió a la circulación al 100%, salvo en el cruce de Independencia con la calzada Bastos, donde ya se requiere otro tipo de solución, por la alta movilidad que ahí se presenta.